Solo solito en la habitación, busca que busca de mi calor Quiere remedio pa' tu dolor, nadie quiere hacer mejor que yo Que entonces te apague la situación, sabes que yo no te dejo plantao' Cañao, que yo voy a pedir en la casa Quiero decirle tú me llamas, tu amor pa' tu casa No quedamos en la cama, si te llamas, si te llamas Quiero decirle tú me llamas, tu amor pa' tu casa No quedamos en la cama, si te llamas, si te llamas Tu me pasas palo, que te llamas No quedamos en la cama, si te llamas, si te llamas, si te llamas Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No quedamos en la cama, si te llamas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!